Muy bien, pues dicho lo anterior, vamos a comenzar con nuestra charla de estudio metafísico. Gracias. 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 Muy bien, estimados amigos, es un placer para mí saludarles. Estamos acá conectados para el estudio de enseñanza metafísica. Tendremos esta posibilidad de conectarnos, comunicarnos a través de los medios y los canales que tenemos disponibles. Espero que les pueda ser de utilidad. Y hoy vamos a ver justamente el detalle o la correspondencia metafísica con nuestra vida, ya que nuestra vida tiene un propósito y nosotros vinimos acá a realizarlo. Entonces, antes de que comencemos, vamos a tomar una ronda de aportaciones para ver que nos compartan cuál creen que es el propósito de que estemos acá. Entonces, pueden abrir el micrófono libremente y participar para ir complementando todo esto. Entonces, ¿cuál será el propósito de que estemos viviendo acá? ¿De qué se trata este asunto que ya llamamos vida? Buenas noches, Román. Buenas noches. Bueno, pues yo lo entiendo que esta vida se viene a aprender, a perfeccionarse, porque pues la tierra es un ser vivo que nos está albergando, que nos está arropando con su amor, con todo eso que es el ser. La tierra es un ser muy grande, ¿no? Y nos está ayudando a crecer, ¿no? Y este, se viene a servir. La verdad es que viene a servir, ¿no? Yo ahora lo veo. En estos tiempos, yo creo que se viene a servir más que a disfrutar, se viene a servir para poder entender. Sí. Allí, Soledad, es muy interesante ese tema. ¿De qué nos, ahora sí que valga la pregunta, ¿verdad? ¿De qué nos servirá servir? A ver si alguien más quiere responder. ¿De qué nos servirá servir en la vida o ser útiles en la vida? Si ese es parte de, pues, del propósito por el que estamos acá. Yo lo entiendo así, como que, o sea, tan solo cuando tú haces un bien, algo bueno por otra persona desinteresadamente, tu corazoncito sí se siente rico, ¿no? Así como, ay, qué bueno, qué rico el dar, ¿no? El hacer algo bueno por otro desinteresadamente. Es bonito, ¿no? Es como la mamá cuando hace algo por sus hijos, ¿no? O sea, ese es el amor incondicional. Sí, diríamos que la vida nos da, nos da, nos hace que nos demos cuenta o nosotros mismos, nuestra intuición nos dice que por ahí es el camino, ¿verdad? Y eso, yo creo que es parte fundamental de ese propósito, de este entendimiento. Pero allí es muy interesante saber de qué es lo que logramos cuando servimos dentro de nosotros. Entonces, vamos adelantando más. Si alguien más quiere aportar, está abierta la posibilidad. Ahí está Mari Carmen Gil. Si abres tu micrófono, Mari Carmen, adelante. Dios bendice su bien y el mío también. Quiero aportar de que estamos en esta vida para cumplir el pacto que hicimos antes de llegar aquí y que tenemos nosotros a esa. Bueno, esa disposición con la que nosotros voluntariamente pedimos venir a esta tierra para hacer el bien y a experimentar lo que estamos experimentando. De acuerdo a lo que tenemos que experimentando cada ser humano y nos sirve para hacer el cumplimiento y ascender a los niveles que debemos ascender. Interesante, Mari Carmen, sí, vas aportando bastante de la mano con el servicio y lograr vivencias que se conviertan en experiencias se vuelve crucial y todo esto nos va a llevar a otro punto interesante. A ver si alguien más quiere, quieren complementar o aportar algo más antes de que continuemos. Ahí está Dani Anuncio. Pues del servicio hablamos, entonces cuando nosotros hacemos un servicio, ya sean de oraciones o algo, lo tienes que pedir para ti y para el resto de la humanidad, porque lo que uno da también es lo que tiene adentro. Entonces, creo que pues por ahí yo entiendo. Sí, el servicio cuando tú lo das, al mismo tiempo lo recibes por ley de causa y efecto. Entonces, una persona que sirve quiere decir que ha comprendido el principio de causa y efecto. ¿Qué hace allí uno escuchando enseñanzas? ¿Qué hace allí uno estudiando? ¿Qué hace allí uno conociendo estas leyes de la naturaleza universal? Si no las pone en práctica y eso es justamente lo que sucede cuando una persona sirve, digámoslo así, por convicción, no porque alguien te ponga a servir, pues, sino que tú dentro de tu corazón deseas y lo brindas. Entonces, es allí cuando el cumplimiento se ve que comprende la ley de causa y efecto. O sea, nosotros podemos decir, oh, sí, qué maravillosas palabras. Oh, sí, entiendo lo que estamos diciendo, pero la realidad es que una verdadera, una persona que verdaderamente comprende las enseñanzas, las activa, las pone en práctica. Y el servicio es la forma correcta o de que estás entendiendo y que estás comprendiendo el principio de causa y efecto. Porque hay personas que dicen, oh, no, yo no, yo no critico o yo no hago nada malo. Más bien dicen, me quedo aquí callado, sentadito en mi casa y no hago nada. Y tú crees que con eso estás haciendo el bien. Y tú crees que con eso estás comprendiendo los principios universales. La realidad es que solamente cuando te lanzas hacia adelante a cumplirlos es cuando en realidad se ve que comprendes las enseñanzas. Y eso es muy interesante porque solamente los que continúan en las enseñanzas o los que perseveran en las enseñanzas son los que las comprenden. Una persona que no continúa en las enseñanzas o estudiando es que en realidad no comprendió el asunto y por eso pues de algún otro modo dejan de participar y demás. Y allí es donde está ese gran asunto. Platicaba con unos grandes amigos de metafísica y decíamos, bueno, me decían, bueno, ¿qué ha hecho metafísica por ti? Y entonces uno se pone, ¿verdad?, a contar todo lo que la metafísica ha hecho por uno. Y la pregunta del millón o de vuelta es, ¿y qué has hecho tú por metafísica? Si metafísica ha hecho eso por ti, ¿qué has hecho tú por metafísica? Y entonces es allí donde viene este entendimiento, digamoslo así, muy fuerte de saber que en realidad es allí donde viene esa fórmula o que uno de verdad entiende metafísica y de qué va metafísica y qué es metafísica. Y uno en verdad quiere hacer algo para ayudar a metafísica y metafísica necesita gente que la ayuda, necesita gente que la comprenda primero y que a través de eso venga esta ayuda como una, como del corazón, justamente como decía Dania al respecto de que esto tiene que salir del corazón. Pero es por una comprensión profunda, entonces allí vamos a ver que quien osa o quien se atreve a ayudarle a metafísica, entonces comienza en un proceso, número uno de comprensión, número dos de ir con estos principios de vida, estos principios del cero, este principio del yo soy en sí. Y tres, lo que pasa es que esa persona va adquiriendo maestría sobre la vida y eso es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Si está todo bien, si está todo correcto, nada más les pido que me den esta señal de que está todo correcto para ustedes, de que estamos listos para avanzar con este propósito y ya con eso vamos avanzando con todo este asunto metafísico, ¿verdad? El gran tema es entonces lograr la maestría, la maestría en nosotros mismos, ¿para qué vivimos tantas experiencias o vivencias para volvernos maestros de la vida y de conocernos o de comprender qué es lo que está pasando de nosotros? ¿Para qué servimos? Justamente porque comprendemos la ley o el principio universal de causa y efecto y como tal nos volvemos maestros en ese principio y en los principios universales. Entonces, el gran asunto es lograr esa maestría de nosotros mismos. A veces hemos pensado, ¿verdad? No, pues yo ayudo a Metafísica dando donación. Y la realidad es que la donación es una retribución que en el momento por lo que estás aprendiendo, recibiendo, pero no por todo lo que Metafísica ha hecho por ti, por tu vida, por tu mundo, por tus asuntos, en tu mundo de sentimientos, en tu mundo mental. Entonces, es allí donde viene una comprensión y un maestro de sí mismo se vuelve un maestro de la vida. Entonces, estamos con las enseñanzas de Luxor. Son las enseñanzas que corresponden al maestro Serapis Bey. Y hoy vamos a ver este principio al respecto de vivir con esta inspiración interior o vivir desde el corazón. Número uno, Metafísica te deja vivir con libertad. Aquí nadie tiene que hacer ninguna manda, ninguna cuestión. A nadie se le manda hacer nada. Nadie tiene que hacer votos. Nadie tiene que cumplir con preceptos. Nadie se le obliga a asistir a las actividades. O sea, es una aula abierta, como el mundo. Es un aprendizaje abierto que está tocándote las puertas de tu vida consistentemente. Entonces, se te deja tu propia inspiración. Se te deja a que tú, dentro de tu corazón, razones comprendas y entonces te decidas a ir o hacer algo en ese respecto. Y es allí justamente donde uno tiene que aprender a hacer y a vivir con esto y uno a tomar acciones desde su corazón. Ya estuvo bueno de actuar porque nos lo dicen los otros. Ya estuvo bueno de actuar porque vamos a recibir una recompensa a cambio. No. Ahora es el momento de como seres libres, seres, con ese principio activo que nos determinemos y con nuestra inspiración decidamos y hagamos algo. Lo que sea, pero hay que hacerlo. Entonces, bueno, todas estas enseñanzas vienen de la mano con este principio de los grandes maestros. Entonces, la pregunta mágica del día de hoy es si tuvieras que ponerle nombre al curso que estás llevando en tu vida actualmente, ¿cuál sería? Entonces, allí eso es para que ustedes se respondan. ¿Cómo le llamarían al curso que están tomando ahorita? No es un curso formal, digámoslo así. No es el nombre del curso de la charla de hoy. Pues, es el curso de lo que están viviendo y es allí donde uno debe de ponerle nombre al curso o simplemente pregúntense para qué estoy aprendiendo esto, para qué me está pasando esto en mi vida y qué estoy aprendiendo a través de esto que me está pasando. Y eso es el nombre del curso que tienen actualmente ante ustedes. La totalidad de los objetos del retiro de luxor son nuestros durante el tiempo que permanezcamos en él. Esto es muy interesante. Todo nos pertenece mientras permanezcamos. Y así también viene la correspondencia. Todas las oportunidades de nuestra vida diaria son nuestras mientras sigamos aprendiendo. Todo lo que estás viviendo te corresponde, es tuyo y hay cosas y en este caso las oportunidades hay que hacerlas nuestras mientras las estemos viviendo. ¿Cómo así? Normalmente, bueno, aprendemos el principio de causa y efecto y sabemos que todo lo que nos pasa es porque nosotros lo hemos gestado, lo hemos hecho anteriormente y viene a nosotros de vuelta. Bueno, bueno, y ahora es también que asumamos las responsabilidades o las oportunidades como propias. Si a tu vida llega una oportunidad, tú debes de decir de aquí soy. Esta oportunidad es mía. La agarras, la tomas y no la dejas ir. Dice el dicho, ¿verdad? Más vale pájaro en mano que sientas volando. Hay que tomar las oportunidades que estén ahí y asumirlas como propias. Esto va un poquito con este asunto del merecimiento en nuestra vida, pero el merecimiento en realidad pone a la gente en un estado pasivo de solo recibir. Y la oportunidad nos pone en una ocasión donde tenemos que hacer algo al respecto. ¿Me entienden? O sea, merecer es, dices, ah, yo lo merezco y te acuestas y recibes y ya. Pero no, la oportunidad es decir, oh, viene esto a mi vida. Por supuesto que es correspondiente, es meritorio a lo que has trabajado, a lo que has hecho, a lo que vives, pero es ocasión de que lo tomes y lo inviertas y lo explotes. Lo saques adelante, lo hagas crecer, lo nutras, lo embellezcas, lo hagas de un modo mejor cada vez. ¿Me entienden? Entonces, es allí donde podemos ver nosotros no adormecernos solamente con las cosas que vienen a nuestra vida, sino decir, ¿qué voy a hacer yo con esto que estoy recibiendo? Entonces, una actitud lo hable de un estudiante de metafísica, es decir, oh, esto, esta bendición que está llegando a mi vida es porque voy a hacer algo más con ella. ¿Me entienden? No solamente quedarnos y decir, oh, sí, me lo merezco, gracias, padre, aleluya, ¿verdad? Sino que te ponen una actitud de esto es una responsabilidad para seguir haciéndolo bien, para seguirme perfeccionando, para seguir avanzando. Y allí es justamente la diferencia entre merecimiento y oportunidad. Son preferibles las oportunidades, o más bien, hay que hacer de todo lo que viene a nuestra vida una oportunidad para ir creciendo en todo esto. Entonces, las oportunidades que tenemos a diario son el terreno de prueba de nuestra vida. Dice un sabio, para Mahamsa Yogananda en específico, que una persona sabia deja más oportunidades de las que encontró cuando llegó a este mundo. O sea, que no solamente deja oportunidades y aprovecha las oportunidades, sino que deja oportunidades para otros. Deja espacio para los demás. Y entonces es allí donde viene la maestría o la sabiduría de nuestra vida. Aprovechar las oportunidades y en algún punto esas oportunidades también se quedan disponibles para los demás. Le di, me llegó, digamoslo así, un mensaje justamente muy, muy sabio. Que dice, si es usted sabio, sea alegre. O sea, que si eres una persona sabia o te esfuerzas por la sabiduría, pues esa sabiduría te debe de conducir a la alegría. Que todo lo que aprendas te vuelva más alegre, más feliz. Una persona con mayor paz, pues que estés con más tranquilidad. Que puedas disfrutar todo esto, esto justamente. Y es allí, ¿verdad? Donde cada uno tiene su propio curso de estudio. Entonces, ahorita en qué curso estás pasando, ¿verdad? Ya pasamos bolitas uno, bolitas dos, bolitas tres, rayitas uno, rayitas dos, rayitas tres. Ahorita estamos en un aprendizaje que justamente tiene que ver en cómo saber vivir. Cómo saber vivir bien. Cómo comprender. Y qué es lo que nos corresponde hacer a nuestra propia medida, a nuestro propio curso. Con nuestra propia inspiración. Cómo podemos hacerlo mejor. Dice el maestro Serapis Bey, si logramos una pequeña mejoría en el exterior de nuestra aura, podemos seguir estudiando. Sí, nosotros vemos semana tras semana, si les gusta, una mejoría en nuestra disciplina, en nuestra forma de vida, en nuestro entendimiento. Eso quiere decir que vamos avanzando y por eso podremos seguir estudiando. Bueno, hay, han habido personas, no son casos muy lindos de platicar, pero hay que hablarlo para tenerlo presente. En que personas sienten que Metafísica les debe algo. Entonces dicen, no, no, pues yo he dado donaciones a Metafísica. Entonces, o yo he comprado los libros, o yo he ido a las charlas y como esperando que Metafísica, que con eso es justamente ya esas personas como si Metafísica les debiera algo. Y al contrario, las enseñanzas se dan, se brindan libremente y cada quien de acuerdo a su entendimiento va avanzando con ellas y son para que te mejores, son para que lo hagas mejor, son para que tomes, las tomes, las hagas tuyas, las apliques. Entonces, ustedes saben que es una aplicación de estos principios que tienen que ver con los decretos, con la meditación, con el estudio consistente. Todo esto te va poniendo bien, te va haciendo bien y el que ve los beneficios, pues es el que lo aplica. Nada menos y nada más. Entonces, es para que nosotros estemos muy, muy entendidos de que esto nos corresponde a nosotros. Estas enseñanzas y estas oportunidades son para nosotros, las tenemos, vienen a nosotros y son para que las usemos. La palabra clave de la hermandad de Luxor es perseveren. Quien persevera, alcanza. Entonces, a veces pasa así una persona que sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿verdad? Como el conejito energizer de las pilas. Entonces, triunfa. En realidad, quien persevera va a alcanzar y va a triunfar. Va a lograr los objetivos y va a triunfar en la vida. Y eso es así. Metafísica te ayuda a que seas perseverante y la perseverancia te hace que triunfes y que lo logres. Si uno solamente, si uno se mantuviera conectado con las enseñanzas metafísicas, uno por el mismo ritmo o ímpetu de las enseñanzas, uno persevera, uno avanza, uno adelanta y a lo mejor vendrán días de un modo, otro día de otro modo. Pero al final, siempre veremos que ha habido un avance, que hay un estado distinto, que afrontamos la vida de un modo diverso, que las situaciones que antes nos ponían nerviosos o nos atemorizaban, ahora ya las vemos con otros ojos. Y que antes lo que ocasionaba temor, ahora nos parece una oportunidad o una posibilidad de cambio. Entonces, ahí está Shanida con su mando levantada por si quiere participar. Hola, hola, buenas noches. Román, para mí lo que estás explicando, yo lo veo como lo que siempre dicen, que llega más lejos el que tiene disciplina versus el talento. O sea, el disciplinado, como está allí como constante, constante, logra más rápido las metas que el que tiene el talento. Lo veo muy similar a lo que vas explicando en la parte de perseverar. O sea, si tú estás allí como constante con tus decretos, haciendo tus tratamientos, utilizando los rayos, ahí como que las cosas que están destinadas para ti se van precipitando y se van manifestando. De esa forma lo veo. Sí, sí, la realidad es que la perseverancia es justamente la búsqueda que nosotros tenemos por esa maestría para no dar las cosas por sentado. Y eso es muy interesante, ¿verdad? Una persona que tiene una cualidad se puede dormir en los laureles y no seguirla alimentando, no seguir practicando. ¿Y qué pasa? Pues a lo mucho esa vida permanece con esa persona, pero después eso se queda en desuso y se pierde. Y al contrario, una persona que quizá no tenga el don o el talento aparentemente, pero sigue intentando, sigue intentando, sigue intentando, esa persona logra ese don. Y al revés, si una persona tiene el don, pero aparte lo nutre, lo cultiva, sigue adelante, sigue perseverando, perseverando, se va a volver un maestro en ese don. Entonces, eso es muy curioso. Personas que han tenido dones en su vida, a la siguiente vida los pierden por haber hecho un mal uso de ellos o por no haberlos usado. Eso es tal cual. Y al contrario, una persona que no tiene el don, pero que se aplica, se aplica, se aplica, viene a continuación ese don en su vida. Entonces, el maestro Saint Germain es el que explica que una persona, por ejemplo, todos los millonarios que existen en el mundo son personas que han deseado 20 vidas, ser millonarios. Al final lo lograron, ¿verdad? Obviamente, con el conocimiento que ustedes tienen en Metafísica, todo esto se acelera. Pero el gran asunto es mantenerse en esa ruta, de seguir adelante, de buscar, en este caso, la aplicación, encontrar las oportunidades que están para nuestra aplicación, que nos están llamando, nos están tocando la puerta, nos están viniendo. Entonces, ¿pueden ustedes notar la diferencia entre una oportunidad y una, pues sí, un, yo les diría que un chantaje o una, una estafa incluso, donde hay cuestiones donde te dicen, oh, mira, este es el método milagroso para ganar millones. Y entonces, este, qué sé yo, te ponen y dicen, ah, bueno, primero tienes que comprar o invertir en un, este, comprarle a esta persona o hacer esto otro. Y eso de dudosa procedencia, por supuesto. Y el, y digámoslo así, el método de dudosa procedencia, a donde aparente, donde no tienes que hacer nada, ¿me entiendes? Entonces, todo mundo quiere esos remedios milagrosos donde no tiene que hacer nada, a diferencia de algo donde tú tienes la oportunidad, donde te vas a aplicar, donde vas a hacer una disciplina, un sistema de trabajo, una fórmula que te corresponde a ti llevar, ¿me entiendes? Y donde llevas eso, paso a paso. O sea, sería, por ejemplo, el caso donde a una persona que no tiene nada que ver con la industria petrolera, no sé si han visto por ahí esos anuncios, ¿verdad? Dicen, oh, invierten bonos de petróleo. Ah, muy bien. ¿Tienes conocimiento del mercado de petróleo? No, pero que el gobierno está haciendo que todo mundo tenga bonos de petróleo. ¿Y cómo voy a saber si sí es cierto o si no es cierto? Así sea Jesucristo el que anuncia los bonos de petróleo, ¿me entienden? Entonces, estamos en esos momentos donde uno si despierta su intuición, se va a dar cuenta de que yo no tengo control sobre esos bonos de petróleo. Personalmente. ¿Qué sí puedo yo hacer? ¿Qué sí tengo control? ¿Qué sí he estudiado? ¿Qué sí conozco? ¿En qué sí he entendido todo eso? Ah, bueno, es allí donde está, digamos así, la ruta que me corresponde. Y usualmente es la ruta más a la mano. A veces queremos dar muchas vueltas y en realidad está más cerca de lo que nos imaginamos nuestra ruta de evolución. Entonces, muy interesante todo esto. Justamente necesitamos conocer, ¿verdad? Estos principios para llevarlos del mejor modo posible. Y bueno, por allí van los tiros. Dice el maestro, todo aquel que persevere a través de toda la condición angustiante y sigue intentándolo, recibirá ayuda de la hermandad de Luxor y alcanzará la victoria final. O sea, que si tú eres de los que perseveran, vas a lograrlo, vas a alcanzar. Si tú sigues decretando, si tú sigues mentalizando, si tú sigues estudiando las enseñanzas divinas, todo eso se te va a abrir, se te va a abrir tu claridad, se te va a hacer que evoluciones, se te va a ayudar a que cubras tus asuntos físicos, materiales, etc. El asunto es no dejarse, ¿verdad? Todos los días tienen su afán, todos los días tenemos que tomar acciones. Y si nosotros consagramos esas acciones, aunque sea una o dos o tres, no sé cuántas actividades puedan hacer en su día, qué tan correcaminos son, ¿verdad? De que puedan hacer muchas cosas en un día. No importa, pero si hacen una y esa una la consagran pensando en su presencia divina, considerando a la luz de las enseñanzas que ustedes conocen esos asuntos, ustedes van a ver que estas facilidades se les van a abrir. Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Tendríamos que ver este verdadero asunto. Entonces, el objetivo es aprender que los cuatro vehículos inferiores son sirvientes de la Santa Llama Crística. Esto es muy interesante de meditar. Los cuatro vehículos inferiores, ¿cuáles son? A ver si se acuerdan. Cuerpo causal, mental, etérico. Y me falta uno. Más bien agregaste uno de más, ¿verdad? Primero el físico. El físico, ¿verdad? Comencemos de lo tangible. El físico es el cuerpito que tenemos aquí. Después sigue el vital, que es el etérico. El cuerpo de energía. Ese es el primer cuerpo metafísico. Luego el emocional. Y el cuarto, el mental. Estamos diciendo como de abajo hacia arriba, ¿verdad? Para recordar entonces. Ya te lo sabes. A ver si los dice Soledad. Cuerpo físico. Cuerpo, perdón, etérico o doble etéreo. El emocional y el mental. Exactamente. Entonces, dice acá, aprender que los cuatro vehículos inferiores son sirvientes de la santa llama crística. ¿Cómo se sabe si una persona ha aprendido esto? ¿Cómo lo podemos ver tangible y visiblemente? Ustedes ya lo han dicho en las preguntas anteriores. ¿El santo aliento? Explícame más, Soledad, porque no sé a qué te refieres. Bueno, por ejemplo, en parte física es lo hablo. Inhalo, ¿no? Lo siento, lo pienso, lo expando, ¿no? Pero pues al momento de expandir estás meneando ahí un montón de energía, ¿no? Sí, pero yo te iría más a las respuestas a lo que hemos hablado. En toda esta charla no hemos hablado para nada del santo aliento. De lo que sí hemos hablado es del... Empieza con ese. Servicio. Del servicio. Del servicio, exactamente. Entonces, ¿cómo se sabe si una persona conoce verdaderamente que sus cuatro vehículos inferiores son sirvientes o se vuelven sirvientes de su santa llama crística? Cuando tu cuerpo físico, tu energía, tus emociones y tu mente se dedican a contribuir a esa llama crística. Entonces, ustedes ahora mismo en esta charla, en esta conversación que estamos teniendo, están usando su cuerpo físico. Están usando su energía. Bueno, los que aportan, pues los que responden, preguntan, etcétera. Están usando su mente. Y eso es justamente consagrar los cuatro vehículos inferiores, en este caso, a un aprendizaje que estamos llevando, que nos lleva a la santa llama crística. Entonces, mientras nosotros estamos activando, mientras estamos participando de todo esto activamente, es allí que se cumple ese objetivo. Por lo menos, esta media hora de actividad o estos minutos que estamos acá reunidos, ese objetivo se cumple. Ahora la pregunta del millón es, ¿cómo acabando esta actividad o cómo, desde que mi día comienza, yo puedo estar en esta consagración de mis cuatro vehículos inferiores? ¿Cómo puedo estar yo llevando esto cada vez a un ámbito mayor? Entonces, si hemos perdido el entusiasmo o si en algún momento lo perdemos, hay que encender el entusiasmo en nuestro mundo. Hay que quedarnos en paz y entonces que se vuelva a encender ese entusiasmo para convertirnos en maestros de nuestras propias energías y convirtiéndonos así en maestros de todas las energías que contactemos. Eso es justamente lo que se llama maestros ascendidos. Los maestros ascendidos son maestros que han dominado su vida y que ahora tienen dominio sobre toda la vida. Entonces, es justamente todo esto. Ahí está Shanida con su mano levantada. Si quieres, aquí estamos. Román, una forma pienso que podemos decir o identificar que nuestros cuatro vehículos están al servicio de nuestro santo ser crístico es identificar o tomar la decisión de que cada oportunidad que llega a nuestra vida es conforme a la voluntad de Dios. O sea, no importa cómo venga esa oportunidad, nosotros debemos tener como quien dice esa certeza de que sea lo que sea, que como se pinte, como estamos alineados con nuestro santo ser crístico, como estamos alineados, debemos tener como esa certeza de que sea lo que sea que venga, yo lo voy a transmutar y lo voy a convertir a mi plan divino de perfección. O sea, pudo venir chueco, o sea, pudo al principio venir un poco como turbio, pero como yo estoy conectada con mi presencia, yo soy, yo lo voy a convertir en una oportunidad y en el plan divino de Dios para mí. Así pienso que podemos tener como esa certeza de que nuestros vehículos están alineados. Sí, es interesante lo que estás diciendo porque, supongamos, viene una situación chueca, ¿verdad?, o algo que hay que enderezar. Allí hay dos actitudes que podemos tomar. La actitud humana es decir, oh, ¿por qué a mí, si yo soy tan bueno, si yo estudio metafísica, si yo he luchado tanto por ser? Y entonces te pones de víctima. No, pues, esa es la parte humana. La parte humana le gusta sentirse víctima, le gusta sentirse acosado por las situaciones. Y la segunda, y condenado, la condenación es totalmente de la parte humana. Y luego viene la actitud crística, que es justamente de la santa llama crística, de el ser divino dentro de ti, que es como un fuego que se enciende y dice, no me voy a dejar, yo lo voy a superar, yo lo voy a transmutar. Esto es una oportunidad para sacarlo adelante. Si hay algo que se hizo mal, ok, vamos a repararlo, vamos a reponerlo, vamos a superarlo. Y entonces no te dejas de la situación, no te dejas de la discordia, no te dejas que la discordia te coma. Entonces, la actitud crística, por supuesto, la actitud para perseverar es estar en el Cristo. Ahora bien, usualmente cuando nos dejamos de caer es cuando uno de los cuatro vehículos está con la guardia baja. Puede ser el cuerpo físico por alguna situación que se decayó. A veces solamente dormir mal o comer mal, ya el cuerpo físico lo ponen de malas. Entonces, esa puede ser una cuestión que de pronto nos enfada y no nos debemos dejar de eso. Debemos de recordar la máxima. Yo no soy mi cuerpo físico. Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy mis emociones. A veces las hormonas, ¿verdad?, pueden ocasionar una situación emocional y simplemente si ese día tú te das cuenta que puede ser una cuestión emocional la que te está aturdiendo o el cuerpo físico que a lo mejor necesita reposo o una purificación o a lo mejor mentalmente estás cansado ya de haber trabajado todo el día. O sea, bueno, pues en ese momento no tomes decisiones. No tomes ninguna decisión al respecto de eso que está viniendo a tu vida o a tu mundo porque puede ser que lo tomes por el lado humano o puede ser por el otro lado que te das cuenta que tu cuerpo físico ocupa reposo. Bueno, a descansar y ya mañana podrás tomar una decisión. Podrás afrontar esa situación con mayor fuerza, estabilidad, equilibrio, ímpetu, con ganas de transmutarlo. Pero allí viene pues este asunto de autoconocimiento. No puede haber maestría si no hay autoconocimiento y no puede haber autoconocimiento si no hay autoobservación. Y es allí donde nosotros vamos viendo este proceso para el logro de nuestra maestría. Y dice, para cerrar, el maestro Serapis Bey, quien sea maestro de sí mismo, será maestro de todo. O sea, que si nosotros nos enfocamos en trabajar a nosotros mismos, entonces todas las condiciones a nuestro alrededor se van a acomodar. O sea, diría el maestro Jesús, muy consono, sean buenos en las cosas pequeñas y yo les haré en las cosas grandes. O sea, trabajen a nivel micro, trabajen en su microcosmos, trabajen su vida, o sea, trabajen sus sentimientos, sus pensamientos, su cuerpo físico, su energía. Y cuando lo logren, podrán volverse maestros junto conmigo, junto con, en este caso, el maestro Jesús, de las cosas grandes, del macrocosmos, de lo superior. Entonces, ahí está justamente este planteamiento. Pregunta acá Kevin Gómez al respecto de la llama crística. Kevin, la llama crística es la energía más poderosa que habita dentro de nuestro corazón. En el corazón viene la energía que alimenta nuestro cuerpo físico, nuestra energía vital, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Pero cuando esa energía, número uno, la observamos, sabemos que está dentro de nosotros y la reconocemos, esa energía explota como una energía nuclear dentro de nosotros y entonces empieza a activar tres cualidades, que son justamente la llama azul que se ve en pantalla, que es el poder de voluntad, fuerza de voluntad, la llama dorada que es sabiduría y la llama rosa que es amor. Entonces, en el ser humano se crea tres estados de conciencia, que es voluntad, sabiduría y amor que actúan en conjunto y como una fuerza que empieza a aplicarse metafísicamente. Es una fuerza que está dentro de ti, que es más fuerte de lo que tú crees que eres, que es más inteligente de lo que tú crees que eres y que es más servicial y amorosa de lo que tú jamás has sido. Entonces, esa fuerza empieza a actuar sin que tú tengas que hacer algo físico, porque es una energía metafísica. Con tu simple reconocimiento de que tú tienes ese saber, tú tienes ese amor y tú tienes ese poder, eso empieza a actuar y empieza a acomodar tu vida, tu mundo, tus asuntos. Entonces, es allí donde la llama crística pues ocupa que los cuatro vehículos inferiores se le plieguen, pues, se le cuadren, trabajen para su cometido o que no la obstaculicen simplemente. Entonces, es por eso que se estudia o el estudio de metafísica es para desobstaculizarnos de toda situación y que la llama crística, que este ser verdadero que eres tú, que este poder interior se exprese en tu vida. Entonces, de eso es de lo que va todo esto en metafísica y la realidad es que cada uno de nosotros tiene este trabajo para volverse maestro de sí mismo y eso quiere decir que la llama crística toma el mando y el comando de tu vida, de tus asuntos, de tus negocios, de tu salud, de tu economía, de tu bienestar totalmente. Entonces, pues justamente eso es lo que hemos preparado para el día de hoy. Si hay alguna cuestión más, pues, quedamos muy atentos de ustedes. Este estudio metafísico vamos llevándolo a cabo consistentemente a través de las distintas redes. Estamos en comunicación para próximas actividades de estudio. Estén atentos a las próximas convocatorias de cursos y actividades que tendremos y cualquier detalle, pues, seguimos conectados. Yo les agradezco mucho su atención y nos vemos muy pronto. Que la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias. Dios bendice el bien de todos. Gracias a Dios. Pásenla bonito.